Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso Ese fue el nombre del arte entre 1881 y 1973 Un nombre difícil de recordar Sin embargo, el más recordado de todos Nosotros, sus amigos, cariñosamente Le decimos Picasso El programa de hoy Quiero dedicárselo a él Que seguro me está mirando Y ahora voy a contarles una anécdota personal Cuando era niño Estaba muy de moda la internet Y me hice un test de inteligencia Bueno, por pudor no quiero decir aquí el número Pero claramente estaba Bastante subidito de quilates Me di cuenta en ese momento Que iba a estar solo por siempre No iba a tener pares Por una falta de paridad Hasta que A mi tierna edad de 27 años Mi madre me llevó a Madrid Entramos al Museo Reina Sofía Y frente a la magnitud del Guernica Por primera vez No me sentí solo Me di cuenta que había alguien a mi altura Que compartía mi genio Picasso y yo estábamos juntos En el mundo Porque deslumbramos Porque venimos a esto A romper con lo establecido A hacer trizas la estructura Y cuando eso que armamos Vuelve a echar raíces Lo volvemos a romper Yo soy Roque Rodríguez Y esto es Roque Rodríguez ¡Lauti! Vení un cachito Vení No quiero que ahora que sabés Lo de mi coeficiente intelectual Pienses que va a cambiar nuestra relación Que te sientas inhibido o algo Yo soy tu hermano mayor Te voy a seguir guiando en la vida Como hasta ahora Esta es una información Que yo hasta ahora no te la había dado Pero no cambiarás entre nosotros Bueno, pobre Rodríguez Está deslumbrado Vamos a darle un ratito Para que se recomponga Roberto Carnaghi Es mi nombre Y soy actor Precisamente estoy leyendo Una historia sobre Van Gogh Este El libro se llama La viuda de los Van Gogh Una película que me Que me cambió la vida Digamos Mi mirada sobre Sobre el cine Que fue la de Berman Este Berman, Berman Fuera de mi trabajo Me gusta Bueno Tengo un parquecito Un jardín Eso es una de las cosas Que me gustan hacer Me gusta leer Escuchar música Tomarme mi tiempo Tomar mate Mirar un poco Y pensar En las cosas que hice O hice Yo si no hubiese sido actor No sé que hubiese sido Pero sí puedo decir Las cosas que me hubieran gustado Antes de ser actor Me hubiera gustado Ser violinista Y después quise ser aviador También Esa cosa de pibe Ladrón Pero no Violinista Y bailarín De lo que hice Bueno Quizá Porque me significó Trabajar con un gran director Bueno Fue haber hecho El Mercader de Venecia El Shiloh Con Robert Esturúa Pero también En mis comienzos Trabajé con Gandolfo Con Ure La primera obra Que dirigió Alberto Ure Y con Gandolfo Hicimos Salvados Una obra que se prohibió Que estuvo bueno Y de eso también Me estoy muy orgulloso De haber estado ahí Recuerdo que una vez Pablo me dijo Me llevó Algunos años Pintar como los renacentistas Pero toda la vida Pintar como un niño Porque así Era Picasso Como un niño curioso Y hablando de niños curiosos Está con nosotros Roberto Carnavi Bienvenido Roberto Muchas gracias Lo primero que quiero contarte Es que Revisando Investigando mucho Para entrevistarte Leí Un artículo sobre ti En Wikipedia Y sabes que descubrí Que cumples años Exactamente Trece semanas Después que yo Pero exacto Trece semanas Impresionante Mirá vos Qué bien Trece semanas Mirá Exacto Eso te conmueve Te parece Bueno Es gracioso Bueno En ficción Sabemos que Hiciste un personaje En terapia Que fue Al psicólogo Pero tú Roberto Carnavi ¿Interpretaste alguna vez Otro personaje Que vaya al psicólogo? No Es la primera vez La primera vez Pero ¿Y? Escúchame Vos haces esto ¿Por qué haces esto? ¿Te dedicás a esto? Sí Impresionante ¿No? Te gusta la pintura Se ve Soy un amante del arte Todo Roberto Sí Fundamentalmente de Picasso Diría que de Picasso Un amigo Bueno Tu libro Martín Fierro Se ganó el premio Montecristo Sí Bueno Viene de humor La cosa No Perdón Perdón Te dieron El Martín Fierro Por tu papel En Montecristo Roberto ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia Sí Interesante Este Pero bueno Nada más Una de tantas ¿No? Roberto Quiero hacerte una pregunta Más Supón que te encuentras Con Ricardo Darín En una fiesta Ajá Ricardo Darín Supón que está en esa fiesta Y Ricardo Te dice así De lo más divertido Che Qué bien que la estoy pasando ¿Cómo sabrías tú Que Ricardo Realmente la está pasando bien Y no es que está Actuando a la perfección El papel De que la está pasando bien En esa fiesta? Si me dice Que la está pasando bien La debe estar pasando bien No me fijo Si actúa o no actúa Pero Si me dice eso Bueno Realmente Mucho no me importa Si la está pasando bien Lo más importante Es que la esté pasando bien Yo El Tano Slavsky dijo Y cito textual No existen papeles pequeños Solo Actores pequeños Te sientes identificado Roberto ¿Conoces algún actor enano? Enano Conozco varios Sí Hay muchos actores enanos Pero bueno Conozco enanos Que hacen de actores Ahora el Tano Slavsky ¿Quién es el Tano Slavsky? Perdón No te estaba escuchando Me quedé Conmovido con lo de Picasso Estano Slavsky Vos decís por Estano Slavsky Ah No está Era ruso Este ¿Puedo hacerte preguntas Como si fueses Picasso? Me desilusioné Con que no seas Picasso No No soy Picasso Tengo algunas preguntas Te puedo contestar Para él Sí Puedo hacértelas a ti Pablo ¿En qué piensas cuando pintas? No sé Pablo No soy Pablo Soy Roberto Carnaghi O sea Yo no soy Pablo O sea No sé qué piensa Seguramente Ya que tenemos aquí con nosotros A Picasso Quiero hacerle un homenaje Lauti Voy a pedirte Que en el corte Armes un videíto Con absolutamente Toda la obra artística De Pablo Picasso Toda En uno de esos videítos Que tú sabes hacer En el corte Ya volvemos ¿Sí? ¿Sí? Toda la obra artística Estamos de vuelta en Rojas Rodríguez. Trece mil quinientas pinturas, cien mil grabados y obras gráficas, treinta y cuatro mil ilustraciones para libros, trescientas esculturas y cerámicas. La obra de Pablo Picasso. ¿Metiste todo, Lauti? No. Imposible. Bueno, vamos a ver lo que hizo Lautaro en el corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, incompleto, Lauti, no está mal, pero la verdad me hubiese gustado que nuestro homenaje sea total. No había tiempo, Roque. Mirá, si Picasso se pudo hacer el tiempo para hacer esas obras maravillosas, nosotros deberíamos hacernos el tiempo para apreciarlas, ¿sabés? Pero no voy a entrar ahora en polémicas contigo. Continuemos con la entrevista. Roberto. ¿Y Roque? Roque. Roque Rodríguez. Quiero que rompamos un cachitín con lo establecido. Es un leitmotiv de este programa. Romper con lo establecido. Yo voy a decirte una palabra y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. No. No te vino nada. No, no se me ocurre nada. Una palabra o cualquiera. No importa. Roberto. Roberto Carnaghi. Carnaghi. Car... Carnaghi. No, no. Carnaghi. Carnaghi. Como Draghi, como Cabenaghi. Carnaghi. Este, como el Alegieri. Carnaghi, Carnaghi. Bueno, se nos está yendo el programa. Roberto, quiero que te olvides de todo lo que querés saber sobre una entrevista. Vamos a romper con lo establecido. Ya me lo dijiste antes. Vamos a cambiar todo lo que queremos saber. Un antes y un después. ¿Cuál es el rol del entrevistado y el entrevistador? Quiero proponerte que ahora tú me hagas una pregunta a mí, Roberto. Bueno, mira, yo te quiero preguntar por el ticket del estacionamiento. Porque me citaron y me dijeron que el estacionamiento está aquí. ¿Se lo tengo que dar para que me lo firme o me dé el dinero para pagar el estacionamiento? Porque la verdad que, viste, hace casi dos horas que estoy metido acá esperándote que vos, Roque Rodríguez, me hagas esta entrevista. No. Eso es lo que te quiero preguntar. Siento que no te estás tomando en serio el ejercicio, Roberto. No, no. No decir que hay que romper con las estructuras. Bueno, yo rompo la pelota con eso. Quiero que me paguen esta entrevista. ¿Sabes quién se lo hubiese tomado en serio? ¿Quién? Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan, Nepomuceno, María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Él se lo hubiese tomado en serio. Él se lo hubiese tomado en serio.